¿Hay alguien, alguna personita, que esté celebrando su bonomástica o su cumpleaños? ¿O su santo el día de hoy? Que lo diga hoy o que caiga el aparición tronco ¿Ahí están celebrando qué? ¿El cumpleaños? Déjenos saber, porque a esta hora acostumbradamente, acostumbramos a celebrar Los cumpleaños, nada más Es que les hacemos varios regalitos aquí, varias sorpresas Nada más, a ver si hay que verificar, porque a veces, que van Bueno, entonces parece que no, no tenemos a nadie No tenemos a nadie ¿Sí o no hay? ¿Sí hay o no hay? Ok, entonces vamos a preparar todo, porque ya son las doce A ver, ¿quién está celebrando el cumpleaños? Vamos a traerlo acá, a que pase acá al frente, por favor Bueno, mientras hacemos los preparativos, vamos con uno más Uno más, uno más, uno más Si Dios, tu cuerpo destila tequila en nieve Si Dios, puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Oh, oh Oh, oh